El precio excesivo de la PlayStation 3 había sido la epítome de la presumible arrogancia que Sony tuvo durante el desarrollo y lanzamiento de su tercera consola de sobremesa. La intención de hacer la máquina más poderosa de la generación había dejado a la compañía en una posición complicada. Tan complicada como la arquitectura de la consola, que daba dolores de cabeza a más de un programador, quienes preferían trabajar en Xbox 360. La competidora más directa Sony, quienes habían optado por un diseño más accesible para los desarrolladores, pero ninguno de los dos monstruos tecnológicos podía contra el fenómeno que Nintendo había logrado con su Wii. Los de Kyoto estaban haciendo cosas cada vez más extrañas, con tal de llamar la atención de personas que jamás habían jugado un videojuego. El reinado de Sony en los videojuegos había terminado. Luego de aplastar a sus rivales durante dos generaciones consecutivas, ahora tenían que recomponer mucho del desastre de la PlayStation 3 para tratar de alcanzar a unos Nintendo y Microsoft que cada vez comían más terreno. Y así continuó la historia. Yo soy Evermed y esta es la historia de PlayStation. Décima parte, ¡comenzamos! Comenzaba el año de 2009 y con él, un año crucial que definiría por completo el futuro de la consola de Sony. Se realizó un gran esfuerzo para cambiar absolutamente toda la imagen de la marca PlayStation 3. Un nuevo logotipo, nuevo slogan, nueva estrategia publicitaria e incluso un nuevo diseño. Más elegante, más moderno y mucho más pequeño. Y lo que era más importante, significativamente más barata. La PlayStation 3 Slim había sido el primer paso para ser más atractiva a la consola, que también disfrutaba del regreso de Nathan Drake en Uncharted 2 Among Thieves, el lanzamiento más grande del año para Sony, que se llevó numerosos premios al juego del año y finalmente convenció a los jugadores de que PS3 aún no estaba en la lona. La anticipada secuela del juego de Naughty Dog elevaba el estándar gráfico de lo que hasta ese punto se había visto para la máquina de Sony, y demostraba lo que era posible realizar desde un plano narrativo. Este año también llegaba el prometido Killzone 2, junto con Resident Evil 5, Infamous y un desconocido juego llamado Demon's Souls, desarrollado por From Software y financiado parcialmente por Sony Computer Entertainment Japón, quienes pensaron que el título pasaría desapercibido en América, por lo que limitaron su lanzamiento en el archipiélago asiático. Cuando el juego vendió más de medio millón de copias, Shuhei Yoshida tuvo que reconsiderar su decisión. La E3 de ese año confirmó que la PlayStation 3 estaba resurgiendo con fuerza. Los anuncios importantes para la consola se incrementaron y, en general, en Sony se percibía una actitud totalmente opuesta a lo desastrosas que habían sido sus presentaciones anteriores, tanto que incluso develaron un nuevo periférico en respuesta directa al Proyect Narral de Microsoft. La gente de Sony presentó una demostración de una tecnología construida apresuradamente a la que denominaron PlayStation Motion Controller. La tímida presentación, realizada por el creador de la E2, el Dr. Richard Marks, mostró las diversas capacidades del dispositivo, que intentaría atacar el mismo mercado que la Wii estaba dominando de forma masiva. La batalla entre los tres sistemas de movimiento fue un gran tema de discusión durante finales de 2009 e inicios de 2010, con personas argumentando a favor de la practicidad del dispositivo de Sony, mientras otros echaban en cara su falta de creatividad. El entusiasmo por la PlayStation 3 se había incrementado. La estrategia de marketing que habían decidido utilizar a partir de ahora se burlaba directamente de la actitud arrogante que habían tomado en un inicio y le dio un tono alegre a la plataforma que vaya que necesitaban. Pero mientras todo parecía ir viento en popa, el primero de marzo de 2010, la red de PlayStation Network simplemente dejó de funcionar. Más tarde se reveló que el problema no venía de la red en sí, sino de un error de programación en la PlayStation 3 original, que no afectaba a los modelos slim, donde la plataforma simplemente se salía de control con los años bisiestos. El problema fue arreglado rápidamente, pero solo sería un anticipo de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Sony que vendría unos cuantos meses después. Pero mientras esto sucedía, el PlayStation Move finalmente se lanzaba a finales de septiembre en Occidente, y tuvo un inicio algo aceptable. A pesar de las críticas con respecto a los juegos que acompañaban de inicio al periférico, la tecnología utilizada recibió críticas favorables, y a finales de noviembre, Sony afirmó que había enviado 4.1 millones de unidades de PS Move a todo el mundo. A pesar de esto, el dispositivo fue rápidamente superado por el Kinect de Xbox 360, que venía acompañado de una fuerte campaña de marketing. Pero mucha parte de los videojugadores más tradicionales comenzaron a criticar el gran enfoque que tanto Sony como Microsoft comenzaron a darle a los controles de movimiento. Afortunadamente, ninguna de las dos quedó atrapada ahí, y aún continuamos recibiendo juegos triple A de los de siempre de forma constante, tal es el caso de Red Dead Redemption o el rompedor Heavy Rain, títulos a los que se sumaría la quinta entrega del simulador de carreras de Sony, Gran Turismo, que había estado planeado originalmente para lanzarse el 2 de noviembre. Sin embargo, pocos días antes de que fuera lanzado, de forma imprevista y sin dar grandes explicaciones, el título se retrasaría hasta una fecha indefinida. La razón que dio Sony en su momento es que Polyphony Digital quería asegurarse de crear la experiencia de carreras perfecta. Aunque al momento, muchas fuentes comenzaron a afirmar que Sony había querido hacer unas cuantas modificaciones al juego para evitar el tema de la piratería, que ya comenzaba a ser de las suyas. Sony había logrado hacer frente a este tema de forma eficaz, quitando y cerrando muchos de los permisos y brechas que los piratas informáticos utilizarían para sus desarrollos, algo que enojó bastante a la comunidad de hackers que ya estaba planeando su venganza. PlayStation 3 estaba en un ascenso que parecía imparable. Desde enero de 2011, Sony comenzó a hacer hincapié en los títulos que llegarían ese año, tales como Little Big Planet 2, Killzone 3, Motherstorm Apocalypse e Infamous 2, que estaban programados para llegar durante la primera mitad del año, lo que generó gran expectación entre los fans. Lamentablemente, ocurrió la tragedia. El 20 de abril de 2011, la red de PlayStation Network volvía a quedar fuera de funciones. Había pasado apenas poco más de un año después de aquel vergonzoso error con el 29 de febrero, por lo que muchos asumieron que algún problema similar estaba ocurriendo, pero el problema continuó durante 24 horas más. Un día después, se anunciaba en el blog de PlayStation que los problemas que tenía la red eran completamente desconocidos y que estaban siendo investigados, algo que podía llevar uno o dos días más para que el servicio se pudiera restablecer por completo. Pero los días pasaron y el silencio imperaba. Miles de especulaciones se hacían en torno al tema. La gente simplemente llevaba semanas enteras sin poder jugar en línea desde sus PlayStation 3. La histeria colectiva se incrementó al momento en el que Sony recomendó a los poseedores de una consola a que estuvieran atentos a los movimientos de sus cuentas de banco asociadas a la plataforma, e invitó a todos a cambiar sus contraseñas. Sony aceptaba que el problema había sido causado por una intrusión externa. Días después, se reveló que la información confidencial, como cuentas bancarias o contraseñas, estaba correctamente encriptada y que no se corría riesgo alguno por ese sentido, y que estaban tomando las medidas necesarias para proteger su red y evitar problemas similares futuros antes de volver a conectar el servicio. PlayStation Network volvía a encenderse el 16 de mayo de 2011, casi un mes después de caer por completo. En un intento por recuperar la confianza de los usuarios, Kaz Hirai de Sony Computer Entertainment, ofreció disculpas públicas a través de un video vía streaming, y anunció el plan Welcome Back, el cual incluía varios juegos de regalo y un mes de acceso gratuito a PlayStation Plus. Además, se anunció la asociación con Alclear ID, una empresa dedicada a la seguridad informática. El 23 de mayo del mismo año, Sony reveló que la interrupción de sus funciones en línea le costaría a la empresa cerca de 171 millones de dólares. Durante el E3 de ese año, Jack Triton dedicó unos minutos para volver a disculparse públicamente por aquel amargo episodio. Aún sin recuperarse por completo de la situación, Sony se empeñó en utilizar la E3 como plataforma para restablecer la confianza en la PlayStation 3. Habían recorrido un camino difícil y por fin habían recompuesto el trayecto, y temían que el apagón de 2011 fuera a representar un retroceso. Afortunadamente para la gente de Sony, el asunto comenzó a quedar en segundo plano cuando los juegos comenzaron a anunciarse. Poco a poco, lo que parecía el fin para Sony se quedaba solo como un mal recuerdo. Sony había logrado recomponer el camino de forma impresionante. Ninguna empresa de videojuegos en la historia ha podido levantarse de algo que parecía un fracaso inminente. Al final de la generación, PlayStation 3 logró superar las ventas de Xbox 360, algo que se antojaba imposible en su momento, vendiendo 3.4 millones de consolas más que la apuesta de Microsoft. Aunque estos números se quedan bastante pequeños ante una Wii que había vendido más de 100 millones de unidades. El tercer capítulo de Sony se cerraba lentamente, y en el horizonte se avecinaba el cambio generacional, con un par de joyas aún reservadas para la tercera de Sony, y una PlayStation 4 que parecía inminente, nos quedamos el día de hoy. ¡Yo soy Evermed! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!